¡Ay! ¡Soltarme! ¿Por qué, huevón? ¡Por la chucha! ¡Suelta! ¡Huevón, suelta! ¡Qué asco, concha de tu madre! ¡No! ¿Qué huevón estáis haciendo? ¿Qué huevón estáis haciendo? ¡Huevón, suéltame! ¡Suéltame, culiao! ¡Huevón! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Estoy sintiendo una huevada! ¡Ah! ¡Qué huevón! ¡Suéltame, huevón! ¡Me duele, culiao! ¡No te mováis así, huevón!